Hola a todos, a otro video más de Métodos Mítenes, vamos a continuar, que lo dejamos... ...que llegó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzalzada en una guerra interminable por la supervivencia. Y ahí estamos, estación maldita. Vienen a atacar la estación. Vamos, muchachos. Seguro que los defensores querrán ayuda. No hay nada... por lo visto. ¿Por dónde? Ah, acá, acá, acá. ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. No es así, Artyom. Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día. Pero parece que los nosalis han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca. Se habrá quedado abierta. Ciérrala, o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. Tener un momento. Ah, no, se muere Pero muérete Una buena arma en la escopeta, lástima que tienen pocos tiros Pueden parar de venir bichos Tengo que ir recargando cada 2x3 Es por acá, ¿no? Tengo una... Supongo, hay cadáveres Seguramente haya cosas Ok, todavía no he podido mejorar el AK ¿Esto? Otro cadáver Supongo que es por aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué? No sé qué acaba de pasar ¿Qué acaba de pasar? ¿Ah, por arriba? ¿Será? ¿Será por acá? ¿Sabes que el otro es la salida? Ah, no se muere Cuatro tiros de escopeta Eso parece ¿Tú qué te cuentas? Maldita Hubo un tiempo en que esta era una estación normal Llena de vida E incluso prospera Una de esas estaciones donde no solo los soldados bien armados pueden sobrevivir Sino también ancianos, mujeres y niños Entonces llegaron los mutantes De la nada En cantidades incontables La estación maldita Por supuesto Aún la llamaban por su antiguo nombre Se resistió con todas sus fuerzas Pero los medios no eran suficientes Los defensores tuvieron que abandonar las barricadas del túnel Una tras otra Hasta refugiarse en la plataforma principal Donde lucharon hasta el fin Combatiendo hasta que Pudieron evacuar al último niño A una estación vecina A la última anciana Hasta la última bala Y cuando las balas se acabaron Los de las barricadas se quedaron allí Por eso se la llama la estación maldita Por las esposas y los hijos De aquellos que se quedaron allí Para siempre Y eso es lo que lo espera a nuestra exposición Si no consigo llevar a cabo mi tarea Y quizás no solo la exposición Sino todo el metro Este entonces no era Bueno Me quedé trabado ¿Deje el mes? No, 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 no Casi me caigo Pero por donde es Pero bueno, loco Estoy disparando balas Estoy disparando ¿Qué? 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 Ah, aquí está ¿Es para aquí? No sé si es para aquí Pero bueno ¿Qué? Oh, genial Ya Se hizo detonar Esto, ¿no? No sé dónde voy Sinceramente Para acá no puedo ir No parece Se pone toda la vista borrosa Otra vez Ya Estoy gastando las balas Vamos a gastar esto Más balas de escopeta Mucha bala de escopeta Se va por acá Tengo la menor idea Ahora sí Para afuera Ya hice explotar uno Pero Capaz que no es por aquí Tengo la menor idea No, pero bueno No, no paran de salir Es que no paran de salir Llegamos sin balas ¿Ya? Bueno Basteo muchas balas Al pedo Porque no hay nada ¿Para qué carajo? ¿Para qué vine acá Casi no hay nada? No sé No sé No tengo que ir Y soy imbécil porque puedo hacer esto No, eso no Esto Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Ya he matado Ya he matado Ya he matado Por ahí Gasté muchísimas balas Al pedo ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¡Ah! La bomba ¿No? Gasté muchas balas Al pedo Es que no tengo balas Supongo Supongo Pero no Yo intentaré No tiene No hay ni un No hay ni un Allá No hay ni un Él no hay ni un No hay ni un No hay ni un No hay ni un ¿Eh? ¿Quieres sacarte esto de encima, la puta madre que te parió? ¿Que a donde dejo esto? Ah, ok, lo hace solo. Me gusta como me estaban pegando. Se ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. Aún me necesitan aquí. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la armería y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas. Sigamos. La armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas allí. La de los rojos son otra historia. Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial, como la delación entre vecinos. En la armería busca a un conocido mío, Andrew el Herrero. Dile que vas de mi parte y te echará una mano. Ok. ¿Ya puedo pasar por aquí? Aunque estoy viendo todo borroso. Ya. Aunque necesito balas. Para... ¿Y es por acá? ¿O es lo mismo? Ok. Es lo mismo. ¿No hay nada? Oh. Balas. Un santuario para la esperanza. Incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos. No parece que haya nada más. ¿Y entonces? Ah, por acá. ¿Ya? Sí. Eso es. Entra. Recuerda. Todo depende exclusivamente de ti. Hasta la próxima. Adiós, Artyom. Sí, la cosa que venía sin balas. Si aún no existía Dios en nuestro mundo, aquel día estaba de mi lado. Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero. Me alejaría. Él iba a ser mi producto que saliera de nuestra casa como esta. Como más de tiempo. Me tomó 15 minutos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Porque ya, como digo, si hago otro capítulo, un poquito más. Seguramente llegó como a 30 minutos. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Está bien que hay mucho que no hice. Pero bueno, no sabía que tenía que hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si te dejé un like, un comentario y se pueden subir al canal. Sin eso, si les pones un like, no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.